Muy buenas a todos, ahora vamos con otro tipo de modalidad de vídeo, va a ser el compro o no compro o vendo o no vendo a algún jugador Lo hago ya con otra modalidad, viendo a los jugadores con sus precios respectivos en Vivenger Bueno, más o menos deciros que uso puntuaciones de jornada perfecta, pero bueno, podéis usar si usáis las de A's, pues luego podéis comparar Suelen ser, bueno, pues parecidas, dependiendo del criterio que tenemos en jornada perfecta o el que tienen los redactores de A's Y luego deciros que los precios de Vivenger son parecidos a los de Comunio, evidentemente lo que yo recomiendo aquí con Foodmondo En función de precios no me sigáis, porque yo, pues eso, los precios de Foodmondo no los tengo, no me los sé, vamos Y además no jugamos dos estadísticas, entonces bueno, pues siempre en modo prensa Empezamos con Sergio Asenjo del Villarreal, su precio es acorde a su rendimiento Si no tenéis un buen portero es muy buen fichaje Sin embargo, si tenéis ya un buen portero lo que no haría es gastarme esa cantidad en un portero para tener dos ¿Vale? Siempre lo que digo es portero, tenéis que tener o portero titular y portero suplente de un equipo O dos porteros titulares Diego Alves, bueno, pues las últimas jornadas, bueno, pues el Valencia sabéis que no gana Y no lo está haciendo bien su equipo, pero sin embargo Diego Alves para mí es uno de los porteros más fiables de la liga Más que nada porque le tira mucho y suele parar muy bien, así que para mí es recomendable Y por el precio que tiene, está bien, ha bajado 27.000 euros, así que más baratito Ya sabéis que el mercado de Navidad ha bajado algo, con lo cual ahí lo tenéis como buen fichaje de futuro Luego, Jerónimo Rulli me parece bien, no está teniendo buenas puntuaciones en jornada perfecta Pero bueno, para mí es un portero bastante bueno, la Real está bien Y por ejemplo en puntuaciones de diario a lo suelen puntuar alto a la Real Con lo cual su precio es muy bueno para ficharlo Pacheco lo compararía con Asenjo, ¿vale? En un rendimiento parecido, lo que pasa que va a encajar más goles Pero en puntuaciones yo creo que van a estar muy parejos Diego López es el más caro ahora mismo del juego Pero se está saliendo Aquí viene como duda, pero he leído que no va a jugar esta jornada Con lo cual ahora hablaremos de Roberto Con lo cual ahora mismo no lo ficharía por ese dinero Porque quizás pueda bajar un poquito más Sergio Rico, bueno No es mal portero, pero a mí no me termina de convencer a este precio Es decir, por este precio prefiero tener a Asenjo que no a Sergio Rico, ¿vale? Keylor no está al nivel del año pasado, pero aún así tengo mucha confianza en él Y yo creo que, bueno, de aquí a final de temporada va a estar por encima de, por ejemplo Pues de porteros como Sergio Rico, como Pacheco Y bueno, a Asenjo yo creo que no le va a pillar Luego Antonio Adán, me parece estupendo para vuestros fantasies 3.834.000, en diario las lleva más Muy bueno porque le tira mucho Entonces suele puntuar muy bien El cronista del Betis, pues ya lo que solemos decir Eso es un poco rácano, pero con Adán la verdad que no se ceba y es bastante justo Oblak, ya sabéis que ha tenido la luzación en el hombro Y baja hasta abril Con lo cual no le ficharía bajando como la... Vamos, está bajando un montón, así que ni se os ocurra Kepa, no es mal fichaje por su precio Muy buen valor, calidad, precio Ya sabéis, Iraizod jugará Copa y UEFA Kepa la liga, con lo cual este precio es buenísimo para tenerlo por lo menos como otro portero titular en vuestro equipo Muy buen fichaje Guillermo Ochoa le tira mucho, entonces tampoco está puntuando mal Pero el Granada es el Granada y un menos dos os podéis comer Yo no lo fichaba Ter Stegen está puntuando fatal La verdad que el Barça a veces en defensa muestra debilidades Y él la verdad que está flojete esta temporada y no lo recomiendo Kameni, fichad a Kameni, un millón setecientos veintiséis mil Me pasa como con Kepa Aunque no haya jugado las últimas tres jornadas El Gato Romero ya ha dicho que va a ser su portero titular por delante de Boico Con lo cual, en principio creo que no va a ir a la Copa África al final, por lo que se dice Y me parece un portero muy recomendable que lo tengáis Noced Pérez, nada, muy barato, pero no me gusta nada como puntúa Además no me gusta como portero, me parece muy flojete El día de Barcelona jugó bien, pero no suele parar bien Riesgo ha bajado mucho de precio por su lesión Y que yo le he reemplazado, pero en principio yo creo que recuperará la titularidad Con lo cual no me parece, ni mucho menos, mal fichaje por lo que vale Pichu Cuellar, bueno, jornada perfecta, tiene unas puntuaciones más bajas Pero es que el que puntúa en el diario AS suele puntuar muy alto al Sporting Con lo cual no es mal fichaje por ese precio, me gusta Jaivaras tampoco me parece mal portero Y como estuvo Raúl jugando un tiempo, su precio bajó bastante Con lo cual tampoco lo pilláis a mal precio Rubén Blanco para mí es uno de los chollos Más que nada porque le ha ganado la titularidad a Sergio Álvarez Y Bericho ha dicho que va a ser su portero titular ¿Que puntúa bien? No, no mucho, sobre todo en diario AS no puntúa muy bien Pero bueno, es de cara a que si se lesiona un portero Si como el otro día tenéis a Keylor o tenéis a Diego Alves Y no tenéis otro portero que poner para vuestra jornada Es muy importante tener un portero como este Que es muy baratito, no os estoy gastando la millonada A lo mejor que os gastáis en Pacheco Y os va a puntuar Será antes nada a venta Pues con lo que se fastidió, con el cruzado que tiene Baja hasta Mayo, ni se os ocurra ficharlo Titón, pues eso, es titular en el Deport Tampoco es que puntúe muy bien Pero siendo titular por este precio lo fichaba Para tenerlo como recambio Raúl nada, no está jugando Y Moyá, Moyá me parece muy buen fichaje Ahora mismo, 1.930.000 por todo el Atlético Madrid Y que va a ser uno de los menos goleados De la liga Va a jugar hasta abril por lo menos Y cuando vuelva Black, no sé si Black le quitará la titularidad Más que nada Porque son épocas jodidas para hacer pruebas Con un portero Si por ejemplo te estás jugando la Champions ¿Vale? Puede que use a Black para probarle Darle partidos para luego acabarle poniendo en Champions Si el Atlético de Madrid llega lejos Porque bueno, la liga la verdad Se le ha complicado mucho al equipo rojo y blanco Pero me parece un buen fichaje Germán, Luz, nada Ahora mismo es hasta tercer portero Porque no juega ni en Copa Y a mí es un portero que me gusta Pero bueno, no le ponen Pues nada Y de Zot, nada Ya lo que he dicho Juega Europa League Herrerín, sí Lo que pasa que no va a jugar las dos próximas jornadas Por mucho que veáis aquí Sancionado roja directa baja la jornada 17 Creo que tampoco Porque las 18 horas juegan contra la Leti de Bilbao No os fijéis mucho Pero creo que lo he leído Y ojito que no va a jugar dos jornadas Pero luego yo creo que recuperará la titularidad Aún así ha fichado el Leganés a otro portero Pero mira, yo creo que va a seguir siendo titular Joel ¿Su precio? Bueno, no está mal Porque ha jugado los dos últimos partidos Pero yo no creo que le quite el puesto a riesgo Con lo cual O tenéis los dos O no me la jugaba Kiko Casillas, ya sabéis Suplente del Real Madrid Esto me lo salto más Diego Marinho igual Diego Barrios, importante Como ha fichado el Leganés al portero Este, no sé Yo creo que esta jornada Porque Se incorporará ahora Yo creo que esta jornada Quizá le dé la oportunidad Pero a la siguiente a lo mejor Juegue el otro portero Entonces ¿Recomendable ficharlo? Bueno, para especular Puede Pero No Viendo el fichaje Os puedo decir que va a jugar Y no juegue Así que no quiero mojarme Sergio Alvarez, nada Andrés Fernández, nada Ryan, nada Y todos estos, nada Porque no están jugando No están jugando Boico En principio Como no va a jugar A titular nada Y Brignoli Es el otro portero del Leganés Pero al parecer Están buscando una salida Importante Roberto Jiménez En principio Si no juega Diego López Lo podéis fichar Y tenéis un portero baratito Para esta jornada A mí es un portero Que me gusta mucho Así que nada Aquí Acaba el análisis Sobre los porteros De la liga Y espero que Bueno Que os guste Esta nueva modalidad De vídeo Con los precios Con las fotos De los jugadores Y nada Yo creo que es más vistoso Que el Excel Pero bueno Para cualquier tipo De sugerencia Que queráis Aquí estamos Y para ayudaros En lo que sea ¿Vale? Venga Un saludo a todos